Todo se derrumba allá afuera. Ayer me tocó ver una multitud arriba de las estatuas. ¿Y de pronto el gris desapareció? Sí, mamá, los vi desaparecer a todos. A los hombres con espada y caballo, a los leones de colmillos largos y los ángeles de la libertad. Todos muertos. Todos muertos.